Es una estrategia nacional llamada Microrrueda de Empleo, en la cual se hace una convocatoria a todos los empresarios para que se vinculen y monten sus vacantes en este día especial para las mujeres. Entonces, qué mejor que celebrar el Día Internacional de la Mujer, pudiendo acceder a vacantes de empleo. Bueno, a través de la página agenciapublicadeempleo.cena.edu.co, usted se puede registrar, subir su hoja de vida, ir al SENA para que se la validen y posteriormente a eso pueda cruzar su hoja de vida con la vacante. Por ello debe estar registrada, debe estar subida la hoja de vida, toda la información que tengan en temas de experiencia laboral, capacitaciones, formación formal, formación para el trabajo, certificación por competencias. Es toda su historial, no importa en dónde haya estudiado, lo importante es tener estos soportes subidos en la plataforma para que cuando se abran las vacantes, su perfil aplique de acuerdo con el requisito que ha solicitado el empresario.